Música Pobrecitos los borrachos César en el campo santo Que Dios nos enana julia Por haber revido tanto Apaga los ruidos Apaga los ruidos Que yo no puedo vivir Con tantalos Los borrachos En el interior De la montaña Apaga los ruidos Apaga los ruidos Que yo no puedo vivir Con tantalos Los borrachos César en el interior De la montaña Al que no me muero En el interior 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 De la montaña Y en el interior A mí me gusta vivir, el agua, el aire, papapá, vivir con pelitos, te-te-te-te, cantar y siempre cantar, papapá, con el te-te-te-te, con el papapá, y antes no me gusta y no es un animal, es un animal. ¡Media vuelta! ¡Por el beso de... ¡Ay! ¡Ay! ¡Y media vuelta! ¡Oh! ¡Media vuelta! ¡Oh! ¡Seis vueltas y media! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Así lo verás! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Riau, riau, riau! ¡Riau, riau, riau! ¡Riau, riau, riau! ¡Riau, riau, riau! ¡Cinco sentidos primeros! ¡Eres esa vida! ¡Cinco sentidos tenemos! ¡Los cinco necesitamos! ¡Pero los cinco perdemos cuando nos emborrachamos! ¡Naveira! 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 ¡Esto ha sido todo con el grupo trébole! ¡Hemos venido a intentar divertirles y lo hemos conseguido! ¡Gracias! ¡Nosotros lo hemos pasado bien con ustedes! ¡Gracias! ¡Los despedimos! ¡Los que haremos total encantado que somos! ¡Blanca, Pedro y Gabal! ¡Unos amigos para siempre! ¡Y que tengan una estancia lo más feliz que sea! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Y hasta siempre! ¡Arriba, venga! ¡Venga, seguimos con la fila! ¡Arriba! ¡Riau, riau, riau! 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 ¡Riau, riau, riau, riau! ¡Riau, riau, riau, riau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!